En el capítulo anterior Ahora sí ya podemos hacer metal como si nada, Debray Muchos metales, metalos, metalos Nuestra primera inversión de bronce va a ser en el hacha A ver, este arbolote de aquí ¡Si lo tala, Debray! ¡Si lo tala! ¡Ay, jodelo! ¡De pronto! ¡Ay! A ver, Debray A ver, pásale, Debray Y si sobrevives, me dices ¡Ahí voy, Debray! ¡Ahí voy, Debray! ¡Ahí, no manches! Voy a ser tu burrito de carga, Debray No, esto ya fluye No sé tú qué piensas, primo Pero esto ya va fluyendo No perdemos tiempo en los viajes Ni nada de eso Oye, Debray ¿Me creerás que se puede hacer un canal de agua? ¿En serio? Con el pico ¿Puedes hacer? ¡No manches! Podemos hacernos un acueducto a la casa, Debray Ah, va, va Podemos hacernos un acueducto a la casa, Debray Ya me vi, ya me vi Ya me vi, Debray Ya me vi con mi acueducto Oye, ¿qué onda con sus vidas de estos? ¡No les debo! ¡No les debo! Son los de Coppel, Debray Ahí van Eso te pasa por andar sacando tu tele En aburros chiquitos ¡Hombre, Debray! Vamos a estar bien marranos ahora, ¿eh? Le hemos dedicado mucho tiempo esto de la conseguida de estaño y de cobre Pero va a valer la pena porque nos vamos a poner bien puercos Soy yo como que la carreta se ve medio golpeada No, si se ve medio golpeada ¿Quién la cateó, Debray? ¡Oh, si está dañada! ¿Cómo la reparo? ¿Cómo la reparo? ¿Cartillo? Misceláneas Reparación ¡Uuuh! Estaba a punto de romperse Ahí ¡Ay, no, 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 no! Yo estaba construyendo ¿Por qué me pasa esto? A ver ¡Oh! Y luego me metí un daño de caída ahí ¿Para qué te cuento? No me digas que se va a quedar aquí atorado esto No, es que no se puede Yo puedo ir por abajo Y solamente puedo ir de bajada Pero de subida, ¿no? De subida no puedo ir Voy por acá Voy por acá Voy por acá Voy por acá Ya se volteó la carreta ¡No manches! Ya se volteó la carreta Y ya vale o caca todo Debra Ya se volteó la carreta, Debray ¿Me deja agarrarla? No, ya no me deja ¡No! Ya no me deja agarrar la carreta, Debray A ver Hay que tratar de voltearla para allá Joder, ya llegaron estos infelices ¡Otra vez! ¡Me llévala! No, está ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Oh! ¡Se logró! ¡Se logró, Debray! Déjala, Debray Déjala, Déjala, Déjala ¡Uy! La salvamos, la salvamos, la salvamos Debray Venga, venga No, peligroso, ¿eh? Peligrosas las bajadas Peligroso todo el territorio que esté inestable Peligroso Necesitamos hacer algo Para que vayas emparejando el territorio que está feo Y así yo voy pasando Porque de otra forma no lo vamos a lograr Ya Ya me Ya, ya, ya me tienen hasta la Muérete, cosa Ya me tienes harto Tú también ya me tienes harto No corras, infeliz desgraciada A ver Cobarde Primero llegas a jorobar y luego te pones a correr Híjole, ya se me ¡Debray, Debray, pronto! ¡Aplale el territorio, Debray! Hasta por atrás, hasta por atrás No, no, no No, no, no Debray, por este lado Golpeale Ahí ya está Ahí ya está Ahí ya está Estoy atorado, estoy atorado, Debray Ya no puedo pasar Debray, Debray Ayúdame Debray, estoy flotando en el aire Ayúdame Estoy flotando, Debray Ayúdame No tengo los pies en la tierra ¿Quién iba a pensar que iba a hacer tanto trabajo traer una méndiga carreta? ¡Llegamos! ¡No puedo creerlo, Debray! Ahí está todo Ahí está todo el botín, Debray Enciéndele, enciéndele a la méndiga forja Porque venimos pesados Mira, mira, mírame, mírame, Debray Mírame, mírame, mírame Mírame, Debray Ahí voy Todo el cobre Échalo Todo el méndigo cobre Échalo Tenemos de todo, Debray Tenemos de todo, Debray No, hombre, andamos bien marranos Que no pare la producción Que no pare la producción Tenemos que ser bien productivos, Debray Bien productivos Échale, échale, échale Ay, me canso Ay, me canso, ganso, Debray Yo creo que deberíamos gastarnos 3 de bronce Para hacer el banco de trabajo nivel 3 Para que todos los bancos de trabajo del universo sean felices Listo Nivel 3 ¿Qué hemos desbloqueado, Debray? Banco de trabajo nivel 4 Ay, nivel 4 Olvídate del nivel 3 Con esos 21 de bronce ¿En qué los invertimos? ¿Otro pico o hacemos el de arar la tierra? Para sembrar las zanahorias Y chance Y el puerquito jala la carreta Si hacemos el de este de la de esta, Debray ¿Quieres que lo hagamos? Hacemos el de este de la de esta Sí, sí Véngase, véngase, pues ¿Haces los honores? ¿Haces los honores, Debray? Ay, 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 ay ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios, Debray! Pino joven Ay, ya, joven Oye, ¿podemos hacer pinos? A ver, échamelo A ver, échamelo A ver, échamelo No, no es que podamos hacer pinos Es que podemos sembrar Sembrarlos, sembrarlos ¡Ay, qué nervios! Es abeto joven Pino joven Podemos sembrar abetos Las semillas las he guardado Durante todo este tiempo Nomás esperando este instante No Le das clic derecho, Debray Le das clic derecho Con el arador este Bueno, con la cosa esta Ahí va, mira Toma 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 Ya, se me acabaron las semillas Del ermitaño Pasto 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 Pasto, sí Ya, con esto componemos Las tarugadas que estuvimos haciendo La vez pasada ¡Ay, no, no, no! Me acabo de encontrar Un troll, Debray A ver Tengo arco nivel 4 ¡Ah, carajo! ¿Qué pasó? 126 de un flechazo Pero creo que es porque le di Y estaba distraído Le bajas un buen Cuando todavía no te ha visto Y le disparas, ¿eh? Pero aún así, mira Le doy un flechazo Y un flechazo normal 52 Ya lo tengo a media vida Ya lo tengo a menos de media vida Oye, yo necesito subir a nivel 3 Es mío Es mío este, men Ya lo tengo, Debray Ya lo tengo este ¡No! Nunca me habían hecho los mandados tan fáciles Estos changos Totumbarboles Para llevarme madera aparte Aparte de tu cabeza Me voy a llevar una maderita bien sabrosa ¡Listo! ¡Me lo pelé! ¡Me lo pelé! ¡Me lo pelé yo solito, Debray! ¡No puedo creerlo! ¡Me lo pelé yo solito! Me siento orgulloso de mí Seguramente mi mami también ¡Oh, Dungeon! Dungeon, Debray La voy a marcar La voy a marcar ahora mismo ¡Tómala, 152! ¡No tengo flechas! ¡No! Lo estoy matando estilo Dark Souls, Debray ¡Arco, arco! ¡Esto es el brazo y...! ¡Ah! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Me muero, me muero! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Me muero, me muero! Un golpe Un golpe, Debray Un golpe y me mató Un golpe y me mató Un golpe y me bajó Los 60 de vida que traía yo Con todo y la armadura loca que traigo, ¿eh? Con todo y mi armadura acá, la chetada Sí Me largo de aquí ¡Vámonos! ¡Venga, Debray! ¡Vámonos de aquí! ¡Venga, mira! ¡Entre los dos! ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Mira qué rápido desaparece! ¡No! ¡Entre los dos, Debray! ¡Mira qué velocidad! ¡Mira qué poder! ¡Ve qué sabrosura! ¡Pero no le ves al suelo, Debray! ¡Toma, puerco! ¡Casi huyó! ¡Reventó! No, no, ahí voy, 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 voy Mira, mira ¡Mira, mira! El Debray carreritas, le dicen Esto ya es la parte fácil O sea, la parte difícil era allá arriba ¡Ah, chugas! ¡No manches! ¡No manches! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Ah, caray! ¡Ando bien lagueado! ¿Por qué? ¡Mira, vi, vi, vi! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ando todo lagueado! No sé qué... Le estoy pegando al árbol y no se le pega Yo sí vi... Yo vi que sí le pegaste Entonces, por eso... A ver, yo le estoy pegando, pero... No me marca el daño ¿Ah, no? No, hasta como después de dos segundos Mira, explota solito Le pego ¡Híjole, viene rojo! Prima, prima, viene rojo ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Uy, no! O se llamaba ¡Se llamaba! Me perdonó, pero yo no lo perdoné No, sí voy lagueadísimo, ¿eh? Veo todo así como... Como un siglo después Quédate parado, quédate parado Quédate parado, quédate parado Estoy parado, quédate parado Te veo todo buggeado En serio que te veo todo buggeado Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ahí está, ahí está ¡Por demacia! ¡Toma! ¿Qué onda? ¡No se muere! Ya se murió Ya se murió Ah, ¿qué pasó? No, yo lo veo después de un siglo, Debray Esto va mal, ¿eh? Esto está muy mal ¡Qué buen caminito, mira! Llegamos Eh, mira, Debray Ese caminito, mira ¡Mira, Debray! Caminito de la escuela ¡Ah, qué bárbaro! Ese caminito de la escuela y todo loco Caminito de la escuela ¡Ah, chihuahua! ¡Te vi volar! ¡No manches! Debray, estás volando ¿Estoy volando? Estás volando, Debray No sé qué pasa, pero estás volando, te lo juro Debray, le agregué 29 de carbón ¡Ah, caray! Cuando el límite es 25 Oye, ¿sí? ¿Qué pasó? O sea, tan bugueado estoy, Debray Imagínate tú el nivel de bugueadez que tengo De la que tengo que le metí 29 de madera Cuando el límite son 25 Hazme el favor Te juro que yo también veo eso, ¿eh? Sí, pues es que Estoy bugueadísimo, Debray A ver, a ver, a ver Voy a tener que reiniciar el módem Debray, permíteme un segundo ¡Uy, uy, 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 uy! Uy, no me acordaba de esto, Debray Córrele, Debray Entra, Debray Ya entraste, Debray Ya te vi cómo te teletrampotaste, Debray Ven, ya tenemos zanahorias Pasamos tanto tiempo recogiendo porquerías que Que acá crecieron y se... A ver, recoger, recoger A ver Recoge zanahorias, Debray Recoge zanahorias Uy, ¿podemos tamear chanchos? Pues a la mejor A ver, a ver, a ver Vamos a intentarlo Vamos a buscar un chancho, Debray Antes de meter todo el metal al horno Vamos a buscar un chancho ¿Dónde estaban los chanchos? Territorio chanchero A ver Ahí hay otros dos venados Tiro menos Te di en la cabezota, Debray Te di uno en la cabezota A ver, ahí va, ahí va A ver, ponla en el slot 8 de usar ¿Se la aventaste? Sí, pero no Ni se la come, ni nada ¿Zanahoria? Se la comió, Debray ¿Se la comió? Se la comió Pero se asustó Y me está persiguiendo Se asustó Se la comió Y me está persiguiendo, Debray Ya se fue Ay, no, ahí está contigo A ver, me voy a mover Me voy a mover de aquí Uy, no, Debray ¿Qué crees? ¿Qué le pasó? Traigo 25 25 prepucios de troll De todos los troles Que hemos matado Uy, y aquí tengo otros 10 35 prepucios de troll Tenemos, Debray Uga, 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 uga A ver Podemos aguantar Sin hacernos la armadura de bronce ¿Podemos aguantar? Simplemente venir aquí Capita Tómala Ponétela, Debray Ponétela Ponétela, ponétela, ponétela Hemos evolucionado la hermandad Mira, 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 mira Mira, Debray Mira, Debray Uga, 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 uga Papá Pitufo Toma, toma, toma Ponte, ponte, Debray Ponte, Debray Ponte, Debray No, hombre, eso de encontrarme troles En la costa cada rato Dio sus frutos Pantalones de Pitufo A ver, yo quería hacer una cosa Quería construir otra de estas Pero ocupo madera Para poder cocinar más Voy a ponerlo junto al árbol Te late Acá, acá Y acá A ver si se puede Oye, oye, oye Producción en masa, eh Producción en masa Oye, oye El mercado negro de Carnes frías, Debray Mira, mira, mira Mira todas las carnitas, Debray No, hombre Somos barbas Muchas carnes Muchas carnes Me siento todo un empresario Soy un emprendedor, Debray Que lo sepas Mente de tiburón Mente de tiburón, Debray Mente de tiburón ¿Qué pasó, Debray? Siempre, siempre Lo mismo, chihuahuas ¿Se podrá tamear el venado? Tal vez Mira, me le voy a acercar De manera sigilosamente sigilosa A ver, yo te observo Te observo No me ha visto Sigue sin verme No, este no se puede tamear, Debray Uy, qué triste Mátalo No seas así, puerco del demonio Ven A ver, ven Sígueme, sígueme Te voy a alejar Te voy a alejar De los otros puercos Es más Si te puedo llevar a la casa Mejor Ven, ven Sígueme, puerco Sígueme, puerco Sígueme, puerquito Debray Lo traje a la casa Voy, voy, voy Lo traje a la casa, Debray Lo traje a la casa, Debray Voy contigo, voy contigo ¿Le vas a hacer una jaula O qué vas a hacer siempre? Sí Me está pegando, pero me vale Debray, está aquí ¿Ya? Ya, 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 ya Está aquí, Debray Está aquí Ya se metió, Debray No, se salió Dos y el nueve por ciento Oye, ya lleva nueve por ciento de tameo Creo que se está encariñando conmigo de tanto pegarme Ven acá, puerquito Ven acá Ven Cierrale ya, Debray Se salió Cierrale, 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 cierrale Vas, Debray Eso Pero pobre la cajetea Ahí está Ahora, aquí adentro Vamos a soltarle eso Vamos a soltarle eso Y vamos a soltarle eso Suscribas para que no te pierdas los nuevos videos que se van subiendo al canal Activa la campana de las notificaciones Y sígueme en las redes sociales que están aquí abajo en la descripción Muchas gracias a todos por ver este episodio Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Y aquí va a buscar la... Carbonita Buena, 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 buena